Hala tu cuero pa' alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' mal, la alegría es cosa buena Hala tu cuero pa' alegría, Macarena, eh Macarena Hala tu cuero pa' alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' alegría, Macarena Hala tu cuero pa' alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' alegría, Macarena